¡Prompciones Tuzu Ramos! Juanita Valverde, para ustedes, con mucho cariño. Juanita Valverde, para ustedes, con mucho cariño. A tu lado soy feliz, inmensamente feliz. Digan lo que diga, contigo estaré. Digan lo que diga, siempre te amaré. ¿Qué importa que diga la gente? Yo siempre te amaré de amor Te quiero mi vida Te quiero mi amor El amor es grande Entre tú y yo A tu lado soy feliz Si me sabes de feliz Diga lo que digas Contigo estaré Diga lo que digas Siempre te amaré Con tu amor inocente Dibujando corazones Sobre como cultivarte Amorcito de mi vida Con tu amor inocente Dibujando corazones Sobre como cultivarte Amorcito de mi vida Ya son Ronchones Tusu y Ramos Que nos vamos por todo Anca Mi tierra linda El porvenir Que nos pasamos Por Pamparo Mal Chaclancaio Su tierra linda Y en la segunda guitarra Y en la segunda guitarra Y en la segunda guitarra Yo necesito algo Tengo un un azul Tengo un azul "'Él goto el니까,' y en la segunda guitarra y en la segunda guitarra Contigo Digo loİst anunció